Muchas gracias por todas las opiniones, aún suponiendo lo que supongan. Pero voy a contestar cada uno de los comentarios. Pero primero algunas cosas de carácter general. Se dice que yo, y se reitera, he introducido elementos de incertidumbre, de falta de credibilidad, de manipulación de datos. ¿Cómo lo sabían eso ustedes mismos cuando, antes de tomar posesión, estaban haciendo ya esa crítica? Lo suyo es un a priori. Cualquiera se dará cuenta que es un a priori absoluto. Fíjense ustedes, yo soy el presidente número 22 del CIS. Cuando alguien llega al CIS, y les invito a ustedes nuevamente para que vean sobre el terreno que lo que están diciendo no es factible, no es posible. Cuando alguien llega al CIS, generalmente hay la sala, el salón de actos en la que están las fotos de todos los que han sido presidentes. Algunas personas al entrar, con estos debates que se han creado, se ha quedado sorprendida diciendo, ¿cuántos políticos? Pero casi todos los presidentes y presidentas han sido políticos. Y muchos han sido ministros después de ser presidentes del CIS. Han sido secretarios de Estado, han sido embajadores, no han sido políticos. A mi modesta opinión, de todos los presidentes del CIS, solo hay dos que puedan ser calificados como independientes. Y nadie es independiente completamente. Uno de ellos es el profesor Cristóbal Torres. Y yo creo que fue un hombre muy… actuó con disciplina, con un gobierno, porque es parte de la estructura de presidencia de gobierno, indudablemente el CIS. No es un organismo académico, podría ser un organismo académico. No estaría mal haber creado un instituto en la universidad de esta naturaleza, pero de primer momento… Había gente del Cuerpo de Información y Turismo, Cuerpo de la Administración, que luego se asumió en los cuerpos generales, pero en ese momento era un cuerpo específico. Y ellos siguieron un procedimiento que yo creo que fue interesante. Es decir, convocaron públicamente un seminario de técnicas de investigación social, que entonces no se estudiaba en la Universidad Española. Y exigieron, se seleccionaron a los cuarentantos asistentes por un procedimiento de currículos. Presentaban sus currículos, tenían que ser estudiantes recién terminados. Se les exigía por lo menos el dominio de un idioma a cada uno de ellos. Y a partir de ahí crearon el primer núcleo del CIS, en aquel contexto y en aquel régimen, con aquellas personas que tenían aquellas ideas. Y fíjese usted que hicieron una selección tal, que los 15-20 técnicos que hubo al principio en el CIS, de ahí salieron muchos catedráticos de Sociología y de Ciencia Política. No fue una selección. Ahora, sin embargo, el procedimiento del CIS, yo se lo diré mil veces, aunque ustedes no quieran oírlo, se lo repetiré, tengo mucha paciencia para repetirlo. Pero son funcionarios. Son funcionarios de distintos cuerpos de la administración. No los nombran los presidentes. O sea, el presidente solo puede nombrar a los cuatro directores de área, que son de libre nombramiento. Entonces, yo les he dicho a usted que yo no nombré a personas con carné del PSOE. Y los que están no lo tienen. Son funcionarios. Y además, comenzamos con el hándicat de que no existe, y es una reivindicación que habría que hacer en la sociedad española, lo mismo que existe el cuerpo de economistas del Estado, abogados del Estado, pues tenía que existir, por lo menos como una subrapa, un subgrupo del TAC, de los técnicos de la administración civil, un grupo de sociólogos y politólogos del Estado. Con lo cual, podría haber una especialización adecuada a la función que realiza. Pero es una estructura funcional, no es una estructura, digamos, politizada, ni mucho menos. En segundo lugar, como algunos de ustedes han insistido en lo de la monarquía, les quiero decir que, efectivamente, el CIS hubo una serie sobre esto, que era de valoración de instituciones. No hay que ver solamente que se hiciera, digamos, una modificación de eso porque estaba entre las instituciones, estaban todas las instituciones. Pero esas preguntas se ha seguido haciendo en otras investigaciones fuera del CIS y tenemos la información. Entonces, eso sigue un ciclo, sigue ciclos. La información que se está produciendo fuera es que no bajaba solo, si se fijan en todas las preguntas, la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones. Y, sobre todo, bajaba la valoración de los partidos políticos y de los sindicatos y también de los medios de comunicación. Entonces, esas oscilaciones llevó a pensar a mucha gente que eran oscilaciones muy de coyunturas, muy determinadas por momentos concretos. Y que, bueno, el clima era un clima muy volátil y no ofrecía una información muy útil. Y luego, pues el CIS, la verdad es que ha hecho lo primero que hice yo cuando era el aniversario de la Constitución del 78, de la cual yo soy ferviente defensor. En esa Constitución, pues, comprobamos ese año que hacía muchos años que no se hacía en el CIS ninguna encuesta sobre la Constitución. Hicimos una encuesta que está publicada, los datos están publicados. Hay una valoración mayoritaria muy positiva hacia la Constitución. Se planteaba la opción monarquía y república, los temas que se podían cambiar. No tengo los datos aquí delante, pero creo que eran un 4% los que pensaban que había que dar el tránsito de una forma de monarquía o una forma de república. Y luego, si no preguntamos por lo que piensa el ciudadano, pues sí se pregunta. En todas las encuestas de CIS, en todas, hay una batería de preguntas. ¿Cuál piensa usted que es el principal problema de España en este momento? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Son tres preguntas. Luego se les pregunta cuál es el problema que a usted le afecta más en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y sale, ahí sale la monarquía, pero sale entre los problemas que afectan personalmente en cifras insignificantes. Y en los otros sale en torno al 1%, al 0,8%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros el CIS o qué hemos hecho en estos dos años? Tengan en cuenta que yo nada más llevo dos años al frente del CIS. No es que quiera seguir muchos años al frente del CIS, pero sí llevo dos años. Y en dos años, tengan ustedes en cuenta que se han tenido lugar todo tipo de elecciones. Cuando hicimos el primer proyecto de presupuesto, yo comparecí aquí en la Comisión de Presupuestos para defender ese presupuesto, pues elevábamos el presupuesto del CIS en un porcentaje determinado y se me decía, bueno, ¿y por qué lo elevaban ustedes? Y entonces, en aquel momento, yo decía, bueno, pues es previsible que haya elecciones. Tocan a varias comunidades autónomas, tocan las municipales, probablemente haya unas generales. Bueno, pues hubo todo eso y, además, otras generales más. Y ahora tenemos las municipales también, perdón, las autonómicas de Galicia, el País Vasco y Cataluña, que se harán este año. Entonces, claro, ha habido que hacer. En realidad, durante estos dos años se han hecho el doble, con menos personal, el doble de encuestas y entrevistas que se hacen cada año habitual. Cada año se hacen determinado tipo de encuestas en el CIS. Y entonces ha habido que hacer más del doble. Más del doble con un personal, con una plantilla de personal que se ha visto reducida por esas circunstancias que vienen heredadas de los gobiernos anteriores. Entonces, incluso a mí se me criticó, se me criticó en algún momento, en algún medio de comunicación, que por qué había hecho el doble de encuestas. O sea, cualquier cosa que haga, yo sé que va a ser objeto de crítica por determinada prensa, con un matiz ideológico muy concreto, o con unos matices ideológicos muy concretos. Y, señor Bermúdez, si me deja usted, si me pasa luego ese gráfico de descalificaciones, yo se lo agradece. Porque le dice, haz, fíjese ustedes qué argumentos hay en todo lo que usted leía. Son descalificaciones, insultos. Pues si me lo pasa, yo se lo agradezco porque lo voy a utilizar. Así ya es un trabajo, parte de un trabajo, no, no, un trabajo que ya tengo hecho. Yo creo que ahí no hay argumentación. Pero voy a ir a las cuestiones concretas que me han planteado. El señor Adanero decía que las encuestas de CIS no sirven para nada. Bueno, yo no lo sé, si no sirven de nada es porque hay tanto revuelo en algún sector. Esto de las encuestas es como decían antiguamente del baile o de la verbena, pues cada cual cuenta la verbena según le ha ido. Si le ha pasado mal, la cuenta mal y se le pasa bien. Y es un poco, a veces yo creo que es un poco a reacción de los partidos que han perdido. O sea, yo creo que cuando decía, parecía que en las encuestas indicaba que determinado partido perdía las elecciones, pues es que ustedes lo han perdido, lo han perdido dos veces. Y puede que si siguen así lo vayan perdiendo más veces, ¿no? Yo no quiero que rectifiquen, ni mucho menos. Usted está en su derecho y su derecho, digamos, creo que en términos de intención de voto le sitúa en unos parámetros que las encuestas bien hechas, hay algunas que están hechas, por ejemplo hoy en la sexta se sacaba una encuesta, es muy coincidente con la decisión, absolutamente, y no ha habido ninguna comunicación. Desconfían ustedes de las encuestas en las que no les dan los datos primarios, aunque les convengan a ustedes, pero no se fíen de eso, ni sabemos cómo se han hecho, ni dónde se han hecho. Yo les decía que las encuestas no es porque en sí mismos sean un instrumento inútil, es un instrumento útil para conocer las tendencias generales. Lo que puede, en situaciones tan volátiles, las tendencias no son estables, hay movimientos de cambio, se ve claramente. Alguien se sorprendía de por qué en esta última encuesta, no solo del CISI, en otra sube Ciudadanos y sube la valoración de la señora Arrimada, pues porque la mayoría de los españoles son muy razonables, muy sensatos y lo que quieren no es ver una confrontación a muerte, sino que quieren ver colaboración, sentido común, capacidad de colaborar, de coincidir algunas cosas cuando están ocurriendo cosas importantes en la sociedad española. Lo que decía yo de los márgenes teóricos de error. En las encuestas del CIS preelectorales, que hacemos 18.000 entrevistas, los márgenes teóricos de error para una seguridad del 95,5, que también es relativo, son del más o menos 0,7%, es decir, 1,4 puntos. Y para una seguridad del 99,7 es del 1,0,2 puntos. Pero fíjense ustedes, cuando se ven y se publican encuestas de 1.000 entrevistas, para un margen de seguridad del 95,5, el margen de error es de más o menos 3,5, de 7 puntos. Y para una seguridad del 99,7, de 4,8, es decir, 9,6 puntos. Eso cuando les dan un dato, ustedes lo tienen que interpretar. También en las encuestas del CIS, que se mueven ese margen teórico de error. Y cuando ya las encuestas, como se hace, se publican de 600 entrevistas, el margen para 95% de seguridad es más o menos 4,1, es decir, 8,2. Y para un margen de seguridad del 99,7, que es con lo que se calcula estadísticamente, es más o menos 6,2, es decir, 12 puntos. Y claro, con esas encuestas de 600 entrevistas, se dice cuántos diputados van a salir en Teruel, en Almería, y no sé qué, pero si no se ha hecho ninguna encuesta allí, no hay garantías. Lo que sí le digo es que las encuestas del CIS son encuestas que se hacen con todas las garantías. En estas dos últimas encuestas, la del mes de abril y la del mes del mayo, fíjese ustedes que, aunque el muestreo es por otro método distinto, no es el de la encuesta territorial, personal, con sistema de rutas y localización de las personas, sino es con un sistema de marcación aleatoria, con el sistema CAPI, con el CAPI inteligente, que hace, digamos, fíjese ustedes que las encuestas, estas dos que tienen una muestra de 3.000, una y de 3.800, otra, son encuestas que se han hecho en las 50 provincias en un total de más de 1.000 puntos de muestreo. Y el 48% son hombres, el 52% mujeres, en Almería son 38, como tienen que ser en tal sitio. Es decir, son encuestas de un rigor en el trabajo que no es equiparable a otras cosas que se hacen. Yo muchas veces pongo el ejemplo, se llama encuestas a todo, pero también se llama coche, al cochecito infantil que va a un niño jugando con pedales y a un Mercedes estupendo. Hay distintas encuestas, ustedes debían de calibrar cuáles son las encuestas que deben fiarse y cuáles son las encuestas que se están haciendo para participar en ese fenómeno tan peculiar de nuestras sociedades, que es la guerra de encuestas. Eso lo dijo ya Alan Mink hace 25 años, en su libro La borrachera democrática, cuando dijo que en las sociedades actuales estábamos sustituyendo a los poderes tradicionales de la democracia, a los tres grandes poderes, por los tres nuevos poderes emergentes. Él decía que estos tres poderes eran los jueces estrellas o los juicios políticos con denuncia. En segundo lugar, los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, eso sí que están al servicio de un partido completo y en contra de otro, y las encuestas. Las encuestas se han convertido en un instrumento, eso es lo que había en la objeción que a mí se me puso, porque ya había escrito contra ese elemento, pero lo que están diciendo ustedes hoy, lo decían el primer día, y sobre todo, si piensan que lo que estamos haciendo está tan mal, no le den importancia, no se pongan tan nerviosos, no hagan tantas declaraciones, no pasen tantos datos a los medios de comunicación. Y una precisión que también es importante hacerla aquí. Usted ha comentado que ha habido contrataciones irregulares. Yo le puedo decir que en el CIS no se ha hecho absolutamente ninguna contratación irregular en ningún momento. En el caso de esta encuesta, es una encuesta que fue necesario, las encuestas telefónicas, convocar por el procedimiento de urgencia y procedimiento propio del estado de arma en el que nos encontramos, por la razón de que el CIS no tiene el sistema CAPTI para hacer las encuestas telefónicas. Cuando nosotros llegamos al CIS, las encuestas se hacían en papel, se apuntaban, se codificaban, se mandaban a un sitio a grabar, volvían de ese sitio, se llevaban a otro. Y todas se están haciéndose ya con tableta. Y estamos instalando, se estaba instalando ya el sistema CAPTI, que se podrá hacer. Cuando el CIS tenga capacidad para hacerlo eso, hará sus encuestas y las hará con un sistema moderno y demás y tal, probablemente. Pero en este momento ha habido… ¿Y qué se hizo? Aunque a mí me dijeron que no era necesario pedir tres presupuestos, yo por razones obvias, como he dicho siempre en mi vida, he pedido no tres, sino cuatro ofertas a cuatro empresas. Y se ha adjudicado a la empresa que tenía mejor oferta en calidad y en precio. Se trata de la empresa Intercampo, porque ustedes lo han mencionado, que es una empresa con la que yo he trabajado más veces. Yo a lo largo de mi vida he trabajado con Campos Propio, redes de Campo Pío Pío, y he trabajado con Isagalus, he trabajado con Hemopública y he trabajado con Intercampo. ¿Por qué? Porque son las empresas que yo siempre he considerado más potentes, más capaces. Es una empresa grande que ha puesto 47 puestos de encuesta distribuidos, tendrían que trabajar desde sus propias casas los encuestadores en una conexión directa. Esta es una empresa que fundan hace 30 o 35 años los que estaban trabajando en Isagalus, España. Los que trabajan cuando cierran esta empresa montan la empresa Intercampo e incluso durante varios años mantienen el 20% del capital, los propios de Isagalus. Los que componían Isagalus en su momento eran José Ramón Lasue, Garrigan Wolkes, Inigo Cabero, personas que no eran nada sospechosas. Esta empresa, Intercampo, trabaja para empresas internacionales y trabaja para todas las empresas, todas las empresas, digamos, muchas empresas españolas. Ha trabajado para Podemos. Eso se le puso a alguien como objeción, hizo algún pequeño trabajo. Eso ya había sido tratos con el diablo y eso ya la anatemizaba. Pero es que también estos han trabajado para el PP. Estos trabajaron para Pilar del Castillo, que seguro que ustedes la conocen. Y ha trabajado para varios presidentes anteriores de la CIS. Para la CIS en este momento está trabajando también Sigma 2. Y claro, se han filtrado unas noticias totalmente falsas, totalmente falsas, que de alguna manera son formas incorrectas de actuar por el daño que causan a una empresa que es solvente. Y claro, incluso durante tres ciclos temporales han dicho que el CIS ha dado nuevos encargos a esa empresa. Es una empresa amiga, es una empresa amiga, yo no sé, la actual directora o presidenta de IMAX y tal, yo no sé si es una persona que está casada, soltera, si tiene hijos, no tiene hijos, no sé si tiene coche, gato, no sé nada de ella. O sea, no es amiga mía. Es una profesional competente. Y hemos actuado, digamos, en términos de competencia y de rigor en todo momento. Pero, en fin, algunas puntualizaciones también sobre el tema de los bulos, que ha sido también un tema recurrente. No estamos ante una broma con el tema de los bulos. Lo ha dicho el señor Simancas también en su intervención. Estamos en un tema inquietante. El bulo no es nuevo. El bulo es un arma de acción política. Siempre ha sido un arma de acción política. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes probablemente sabrán que los dos bandos contendientes tenían sus departamentos de bulos. Llevan unas campañas de bulos durante toda la guerra, porque son muy desmoralizadores. Los bulos pueden ser, son sorpresivos. En este momento sabemos que hay estados, estados potentes y partidos menos potentes, pero sabemos que hay estados que tienen divisiones del ejército muy numerosas, con miles de personas que están trabajando en las redes y están trabajando con bulos. Y sabemos que elecciones, no solo en España, sino en algún otro país, que han intervenido activamente. Y entonces, claro, si la Guardia Civil en España tiene un departamento que está haciendo un control de los bulos, yo creo que está cumpliendo con su deber y lo que debe tener es respaldo y apoyo y probablemente necesitará más medios que los que tiene en este momento. Eso lo tendría que hacer el gobierno, pero eso sería una tarea no de un gobierno, sino de estados. Es una tarea de estados. Entonces, los bulos hacen daño. ¿Y qué significaba esa pregunta que nosotros hicimos sobre los bulos? Pues que no había salida. Si es que es verdad que no había salida. Yo, sinceramente, les tengo que confesar que yo pensaba que la respuesta mayoritaria iba a ser mantener la libertad. Porque, claro, el bulo, ¿quién tiene que controlar los bulos? Hay algunos temas que ustedes debían también analizar y debatir aquí. ¿Qué está pasando con los dominios en las redes? La venta de dominios y la utilización de bots que pueden tener una capacidad de lanzar al día hasta 50.000, entre 35.000 y 50.000 tweets, whatsapp y demás y tal, falsos intoxicadores. Intoxican la red. Y los ciudadanos están muy saturados de esa situación. Y tienen miedo, porque, claro, en estos momentos de incertidumbre les llegan muchas informaciones. Y en momentos de angustia eso hace daño. Entonces, ¿cómo se controla eso? Sinceramente yo no lo sé. Restringiendo la libertad, desde luego, nunca. Yo creo, sinceramente y verídicamente, en las libertades. Me parece que son absolutamente indivorciables. Que no es posible una libertad de una cosa y no exista de otra. La libertad es indivisible. Y eso no se puede sustraer. Los alemanes, sobre todo los académicos alemanes, utilizan una expresión en alemán que es muy expresiva de eso. Para arreglar determinado problema hay que tener cuidado de no estropear todo lo demás. Y dice, no se puede tirar, hay que tener mucho cuidado de no tirar, una vez que has lavado al niño, al niño con el agua sucia de la palangana o del baño o de lo que sea y demás y tal. No, sería horrible que nos cargásemos, que pusiésemos en peligro la libertad. Y desde el punto de vista de este gobierno y del Partido Socialista y demás y tal, son partidos que han estado toda su vida luchando por las libertades. Nadie puede negar que los socialistas y, desde luego, personas como yo al frente, seamos unos defensores a ultranza de la libertad. Bajo ningún concepto. Más es que es tan disparatado pensar que con una pregunta de una simple encuesta, de esto yo creo que en los futuros escribirán, digamos, comentarios irónicos. Cuentan los historiadores que en Bizancio, cuando Bizancio ya no tenía territorio, se había quedado sin territorio, no tenía nada y estaban asediados y demás, pues los bizantinos, los debatidores bizantinos, no es broma, el dicho viene de ahí, se dedicaban a discutir sobre el seso de los ángeles con gran apasionamiento. Estaban ya en las últimas. Entonces, claro, que en un momento de pandemia, en un momento que, como vemos, la opinión pública, pero el sentido común de todos nosotros, en fin, nos está diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo mínimo. O sea, tener esa inteligencia que tuvieron todos los partidos, la mayor parte de los partidos sensatos, después de la Segunda Guerra Mundial. Ceder todos un poco y es mucho lo que gana la sociedad. Por eso ustedes se extrañan de esa pregunta en la que nosotros le decimos si en este momento es el momento de trabajar juntos, de apoyar al gobierno, o es el momento legítimo de que cada partido critique todo lo que quiera. Siempre será legítimo. Cada partido puede criticar lo que quiera en cualquier momento y decir cosas que son verdad, no verdad y utilizar todos los instrumentos de la crítica. Está en su derecho. Pero sí tienen que darse cuenta que la opinión pública en este momento está reclamando entendimientos. Y no entiende, digamos, que nos podamos poner estos cuando tenemos por delante unos horizontes vitales y económicos que son desconocidos. No sabemos si vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este virus durante muchos años y qué efectos va a tener eso sobre la sociedad. Por eso hay un respaldo tan grande a la medida del ingreso mínimo vital, porque la gente entiende, la mayoría del ciudadano entiende que tiene que haber apoyo a los que lo van a necesitar, que va a sufrir mucha gente probablemente. Ojalá que no. Ojalá que tenga lugar ese fenómeno que algunos anuncian y de pronto este verano desaparezcan los bulos. Entonces, como usted decía, señor Adanero, no sirve para nada. Pues sí, la sociología te da información. Y de hecho se hace. Y el hecho de que se haga, lo hacen empresas, lo hacen periódicos. En este momento, pues últimamente, cada periódico quiere tener un instrumento que también le da... Pero desde el punto de vista del CIS, yo le puedo, insisto, y estoy interesadísimo y dispuesto a convencerles a ustedes in situ, enseñándoles todos los departamentos, todo cómo se trabaja, explicándoles que es imposible utilizar sesgos, aparte de que sería absurdo. En este caso, dése cuenta usted que estas dos últimas encuestas no son encuestas del CIS, sino son de una empresa muy acreditada, que es Intercampo, tiene 35 años de historia y que ha hecho estudios para todo el mundo y para empresas internacionales, las más potentes que tenemos en España. Y sus encuestas están diciendo esa. Hemos sacado otro concurso, que algunos se equivocan, no se les ha dado a Intercampo el nuevo concurso, concurso interno, porque va a ser una adjudicación. Pero nosotros procedemos con ese criterio, porque creemos que manejamos fondos públicos y hay que dar el mejor destino a esos fondos públicos, insisto, en precio y en calidad, porque no lo más barato siempre es lo mejor. Hay que garantizar unos patrones de... Luego, la señora Espirúa, aunque no está, espero que me escuche, hacía tres preguntas específicas que quiero contestar. Tiene razón en lo que dice que las submuestras territoriales no son suficientes, ya lo se han leído antes. Y en algunas comunidades pequeñas, como la mía, como Cantabria, con pocas encuestas a veces se hacen comentarios, pero si son 37 entre estas. Entonces, estamos trabajando en este momento en una idea complementaria a la ampliación de muestra anterior, que yo creo que sería útil. Y es, si queremos mantener la variable territorial, comunidad autónoma, como una variable de análisis, tenemos que reforzar, compensar las muestras territoriales. Y probablemente habría que irse a una muestra en cada una de las comunidades autónomas que garantizase al menos hacer 300 entrevistas mínimas en cada comunidad. Eso supondría pasar de las 3.000 a 4.000, mucho. Habría que estudiar si eso es un incremento de costos, porque el CIS tiene un presupuesto limitado. Habría que ver, si al hacer la transición a la encuesta telefónica, que es más barata, pues podemos hacerlo. Se podía compensar. Y entonces serían muestras descompensadas que luego se rectifican con el coeficiente de compensación y ofrecen los datos. Válidos no son los totales, sino son ya los ponderados. La pregunta que me hacía sobre la monarquía, creo que la he respondido, a medida que yo puedo responderla. Y luego sobre por qué el CIS deja, eso me ha interesado mucho, señora Espirúa, por qué el CIS ha dejado de hacer algunas encuestas sociales. No ha dejado de hacerlas totalmente, se están haciendo, algunas se han tenido que posponer. En el CIS se ha trabajado a un ritmo frenético. Desde luego, el equipo directivo hemos trabajado mañana, tarde, noche, sábados, domingos, sin cesar. No sé si se hacen idea del esfuerzo que ha supuesto con los medios disponibles hacer el doble de encuestas de las que se venían haciendo habitualmente. Es el doble, que eso es muchísimo para la organización. Y algunas encuestas sociales no se han podido hacer. Por ejemplo, el Ministerio, en su momento que era de Sanidad y Bienestar Social, nos habían propuesto hacer algo que sería muy necesario en la sociedad española, que es la encuesta social. Muchos países tienen una gran encuesta social que hace estadística o hacen otros organismos y en España no existe. Una muestra grande, 9.000, 10.000, igual que las encuestas sanitarias o la encuesta que se ha hecho con gran esfuerzo y todavía no hemos podido difundir adecuadamente, que es la violencia de género. Se ha hecho una gran encuesta de violencia de género con una muestra de 9.000 entrevistas, que al final han sido 8.000 y pico. Entonces, se ha dilatado durante mucho tiempo. Es una encuesta estadística. Entonces, esas son informaciones, todas ellas son piezas que permiten organizar un poco, saber cuáles son las demandas de la opinión pública, igual que hacen las empresas de mercado. Las empresas de mercado estudian su mercado para ver qué posibilidades tiene. Cuando yo estaba estudiando estas cosas, en los años 50 y principios de los 60, había un manual, que ustedes seguro que ya no conocen, el manual de Taglacarne, de técnicas de investigación de mercado, que empezaba con una frase lapidaria diciendo que más importante que tener una buena fábrica es tener bien estudiado el mercado. La vieja teoría de que el buen paño en el arca se vende no funciona. Entonces, esa tarea también la hacen en los partidos políticos. Yo recuerdo en algún momento, una visita que hice yo al SPD, en los años 70 y demás, en Alemania, estuve viendo un instituto de investigaciones sociológicas que tenía el propio partido, como tal. Tenían muchos recursos los partidos en ese momento. Estaban en ese momento estudiando la nueva imagen, el nuevo emblema del partido, del SPD, y estaban estudiando incluso los colores, la aceptación. Evolucionaron de un rojo a un naranja y estaban viendo cuál tenía la aceptación. Esto es plantearse en la política también en una relación permanente y continua con la opinión pública. ¿Cómo detectamos la opinión pública? Atendiéndonos a ciertos periódicos. Pues es que eso simplemente transmite ya opiniones predeterminadas muchas veces. Las suyas, si quieren sentirse conformes, léanse ustedes un periódico que les diga lo malos que somos los demás, lo buenos que son ustedes, y si quedan tan tranquilos. Pero eso tiene... Yo creo que toda organización política seria, todo ministerio, toda entidad, tiene que tener recogido el pulso del ciudadano medio. Saber qué piensa. Y, desde luego, le aseguro a usted, si usted se lo podrá creer o no, que es lo que intentamos hacer. No intentamos engañarnos. Sería absurdo que intentásemos. Eso lo he dicho antes, no lo he dicho probablemente suficientemente claro. Sería absolutamente absurdo que nosotros nos intentáramos engañar con lo que piensa la gente. Eso no tiene influencia. No tiene influencia. O sea, el ciudadano que vota por un partido porque votan los demás por ese partido es una minoría. Tenise en cuenta que algunas de sus críticas, en realidad, lo que están suponiendo es que están llamando tontos al ciudadano. Que llega un sociólogo al CISI que les puede embaucar. Eso no existe en la realidad. El ciudadano es muy consciente, es reflexivo. No tomen ustedes sus propias opiniones, ustedes se reunen y tomen sus propias opiniones por verdades demostradas, porque no son verdades demostradas. Yo, sobre todo, en la medida, y perdónenme si soy audaz, intentando decirles a ustedes o darles algún consejo, tomen ustedes, como todas las fuentes estadísticas, con cierta cautela la información que les pueden proporcionar determinadas encuestas. Cotejen unas y otras. Y, sobre todo, no se fíen muchas veces del papel que les dan a ustedes, señor Bermúdez de Castro. Usted lo recordará. En esa sesión, en la que ustedes, más que criticarme, se dedicaron a lanzarme una serie de descalificativos, usted elevó este gráfico que, sin duda, le habían preparado algunos de sus colaboradores. Y dijeron, este es el gráfico de Tezanos de la distribución izquierda-derecha, centro y demás. Esta es toda la oposición. ¿Se creen ustedes que toda la ubicación en la escala esa del 1 al 10, señor Errejón, internacional, escala del 1 al 10 de ubicación en espacios ideológicos? Te ubicas en todos, no te ubicas en el espacio 0. Te ubicas en el 1, el 2, el 3, el 4, el 10. Hay escalas decimales y undecimales, pero hay que ver la que procede en cada caso. Hay que verlo. Pero existen dos tipos de escalas metodológicamente. Entonces, usted utilizó esto. Y yo hice un esfuerzo, igual que hice con alguna persona también de Ciudadanos en algún momento por los espacios a los que se deslizaban. Hablar con usted, no sé si lo recordará, a través de un diputado, amigo o persona de buena relación común, y usted no quiso. Tiene su derecho, yo lo respeto. Pero fíjese, yo le quería explicar este otro gráfico. Este es el gráfico de la evolución en el tiempo, desde el año 70 y tantos. Esta es la distribución estándar que se ha producido en la distribución de la opinión pública en el eje de coordenadas de los espacios. Esto es lo que nos permite entender toda la realidad. No. No, porque si queremos detallar más ese espacio, ese análisis de espacio, tendríamos que acudir a un cuadro de este tenor en el que tenemos que ver de los diez, no el promedio, los promedios siempre engañan, tenemos que ver los diez espacios cómo se distribuía. Pero esto es una información que nosotros proporcionamos en el CISC, que es gratis y que les gustaría muy útil. Ver, y luego incluso, pues se pueden hacer análisis, que yo con mucho gusto también les podía explicar, de mapas de partidos políticos. Cada partido político está ubicado en un espacio, pero no tiene al 100% de sus electores en ese espacio. Cuando un partido está ubicado en un espacio y tiene a gran parte de sus electores a su derecha o a su izquierda, tiene un elemento de inestabilidad en su voto, que hay que ponderar también en los análisis, a no ser que queramos hacer dogma de fe de los análisis, les tengamos pretenido. Insisto que en el CIS no lo hacemos y en el PSOE, en toda la memoria que yo tengo, y efectivamente llevo muchos años, tampoco se ha sido así, se ha intentado también hacer análisis objetivos. Esto, este tipo de información, revela las debilidades de los partidos. Algunos se extrañan por qué y piensan que hay gato encerrado en el que esta última encuesta, insisto, que no ha hecho el CIS, que ha hecho una empresa independiente, rigurosa, que es Intercampo. ¿Por qué sube Ciudadanos y por qué mejora de posición Inés Arrimadas? Porque tenían una contradicción en su distribución, porque había gente que votaba a Ciudadanos y tenía una expectativa de comportamiento más centrista. Y si Ciudadanos se va al mismo espacio que está ocupando Vox y el PP, es un espacio en el que hay mucha multitud, ahí van a sufrir erosiones recíprocamente. Eso puede ocurrir. Y entonces, ¿qué ha habido? Que algunos electores de esos que están situados más en el centro, de pronto han comprendido que, bueno, que su voto es un voto que produce determinados rendimientos. El ciudadano que vota está pensando en el rendimiento de sus votos. ¿Para qué sirve mi voto? ¿Qué consigo yo con mi voto? ¿Me das ya el tiempo? Bueno, pues déjame decirle al señor Errejón solamente dos cosas, porque me ha parecido muy interesante lo que ha planteado. Yo, Chema Guijarro, señor Guijarro, espero que, a pesar de que lo haya hecho sufrir leyendo este manual, que son muchas páginas, yo entiendo que son muchas páginas, seguro que usted aprendió mucha sociología leyéndolo. Dedicó tiempo, pero seguro que ha aprendido sociología. Entonces, a mí me encantaría poder conversar con usted sobre esos aspectos, porque usted ha enseñado cosas relevantes, relevantes de las tendencias. Las escalas decimales son decimales. La situación económica, pues, ¿por qué ha mejorado la percepción de la situación económica de la gente en este momento? Que yo lo he hablado con la empresa Intercampo, con los responsables de Intercampo. Pues porque en el contexto de lo que está ocurriendo, pues cuando tú piensas en la situación económica que tenías antes, pues tienes que reconocer que está bastante bien. Y hay más gente que reconoce que está bastante bien. Sin embargo, tú se lo preguntas, sin riesgos de pandemia ni nada, y aquí éramos los reyes del mambo, éramos una civilización ya soberbia, teníamos todo superado, no teníamos amenazas. Ahora existe una crisis de esa conciencia, de esa soberbia en la que estábamos embebidos y estábamos introducidos. Y sobre todo, una cosa que ha ocurrido con la muestra telefónica, que ha sido muy sintomático. La muestra telefónica se ha hecho en un momento en que toda la población estaba en su casa. Ha habido un aumento espectacular más cercano a los datos objetivos de la realidad de la población activa ocupada, que en las encuestas ordinarias presenciales del CIS generalmente no se les puede entrevistar porque no están y no se les puede entrevistar. Y eso ha dado lugar a cambios. Por eso digo yo que esta es una encuesta hecha en condiciones tan singulares que no es comparable. Tenemos que hacer un paréntesis de una nueva etapa. Esas cosas ocurren. Y luego, el que en la comunidad científica existen pareceres coincidentes sobre cosas de esa interpretación general, eso no es cierto. Hay muchas comunidades científicas y nosotros hemos reunido a mucha gente en la encuesta de expertos y en otras y en otras y en otras situaciones. La metodología cambia y hay que ir adaptando al cambio de los tiempos. Y la encuesta social europea. La encuesta social europea que, por cierto, es una encuesta que hizo muchos años también intercampo. Es una encuesta que hacía una universidad, la Universidad Pompeu Fabra. Y en un momento es una encuesta que hace un consorcio europeo de investigación que lidera un profesor Filler de la una universidad ubicada en Londres que no es la London School ni mucho menos. Entonces, el CIS no es socio. El que es socio de ese consorcio es la Secretaría de Estado de Investigación. El CIS solamente hace el favor de hacer el campo de ese trabajo. Lo hacemos encantados. Pero nosotros no podemos pagar la cuota de inscripción en esa, porque no somos socios. Y eso, pues, se había hecho probablemente en algún momento, pero a mí cuando me vino la petición y tal, intervención, nos dijo que no podíamos pagar, lógicamente. A mí eso es lógico. O sea, si no eres socio, ¿cómo vas a pagar una cuota? Además, España es socio de segunda que ni siquiera tiene voto, ni siquiera se tiene voz. Pero no es un problema del CIS. El CIS ha hecho la encuesta. Es una encuesta que tiene sus peculiaridades. Y la tiene hecha, y la ha hecho. Es un problema de la Secretaría de Estado de Investigación que ahora ya no existe. Pues existió, eso se hizo en la etapa del gobierno de Mariano Rajoy. Lo heredó el Ministerio de Duque, la Secretaría, y ahora es una Secretaría General. Pero, eso no hay ningún problema. Eso es un lío que han creado también algunos que colaboraban a ello, tenían rendimientos y demás, pero yo no entiendo muy bien cuál ha sido su proceder. Pero, insisto, yo le invito a usted a que un día nos reunamos y le explico todas esas comunidades, todas esas objeciones que usted tiene y seguro que muchas de ellas podemos estar de acuerdo y tener un mismo criterio. Bueno, yo le aseguro a usted que yo no soy el único español que no piensa que el CIS funciona bien. Incluso los votos que tienen unos otros partidos y otros gobiernos son expresivos. Es muy malo creerse que uno representa la voluntad universal, no sé si del pueblo alemán o de todo el pueblo español. No, usted refleja su opinión, que es una más entre otras. Y perdóname porque el presidente ya me dice que me estoy pasando en la intervención. Bien, muchas gracias por atenerte a la nota. Abrimos el segundo turno de los grupos que, como se...